¡Nadie! 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 La tarifa sale ¡Y la verdad es que vamos a les decir! ¡Nos vemos! ¡Jajajaja! ¡Nos van a decir unas torres! ¡Puérselo y ilegal! ¡Puérselo! ¡Ahí viene Amalia que está vengo! ¿Qué es eso? 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 La autoexploración es la solución? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? La autoexploración? La autoexploración es la solución? La autoexploración es la solución? ¿Qué es la solución? ¿Qué es la solución? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La autoexploración? ¿Qué es la solución? La autoexploración? La autoexploración es la solución? ¿Qué es la solución? ¿Qué es la solución? ¿Qué es la solución? La autoexploración? La autoexploración es la solución? ¿Qué 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 es la solución? La autoexploración? ¿Qué es la solución? ¿Qué es la solución? La autoexploración? ¿Qué es la solución? 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 es la solución, la autoexploración es la solución, la autoexploración es la solución. ¡Levanten sus carteles! ¡Levanten sus carteles! El cáncer de mamá se tiene que ir, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, el cáncer de mamá se tiene que ir, aplaudan, no dejen de aplaudan, hazte la prueba del cáncer de mamá, mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá, mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá. La autoexploración es la solución, la autoexploración es la solución, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, el cáncer de mamá se tiene que ir, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, el cáncer de mamá se tiene que ir, aplaudan, 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 no dejen de aplaudir, el cáncer de mamá se tiene que ir, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, el cáncer de mamá se tiene que ir, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, el cáncer de mamá se tiene que ir. La autoexploración es la solución Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mama Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mama Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mama Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, el cáncer de mama se tiene que ir Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, el cáncer de mama se tiene que ir La autoexploración es la solución. La autoexploración es la solución. Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá. Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá. La autoexploración es la solución. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, el cáncer de mamá se tiene que ir. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, el cáncer de mamá se tiene que ir. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, el cáncer de mamá se tiene que ir. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir. El cáncer de mamá se tiene que ir. Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá. Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá. Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá. La autoexploración es la solución. Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá. Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir El cáncer de mamá se tiene que ir Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir El cáncer de mamá se tiene que ir Exploración es la solución Exploración es la solución Mujer, si tanto te amas Hazte la prueba del cáncer de mamá Mujer, si tanto te amas La autoexploración es la solución Mujer, si tanto te amas Hazte la prueba del cáncer de mamá Mujer, si tanto te amas Hazte la prueba del cáncer de mamá Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir El cáncer de mamá se tiene que ir Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir El cáncer de mamá se tiene que ir No se escuche a la directora de distancia, a la mujer La autoexploración es la solución La autoexploración es la solución La autoexploración es la solución Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir El cáncer de mamá se tiene que ir Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir El cáncer de mamá se tiene que ir Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir El cáncer de mamá se tiene que ir Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir La autoexploración es la solución. El cáncer de mamá se tiene que ir, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, el cáncer de mamá se tiene que ir, no dejen de aplaudir, el cáncer de mamá se tiene que ir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡Transcloración es la solución! ¡Transcloración es la solución! ¡Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡Hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡Hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡La autoración es la solución! ¡Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡Mujer, si tanto te amas, hazte la prueba del cáncer de mamá! ¡Gracias! ¡Gracias!